Quiero unas palabras de deseo de pronta mejoría a las personas, a los policías en formación que están dentro de la IESPA y que han sufrido un caso de salmonellosis. Decir que de momento hay 67 casos, ninguno está hospitalizado, ha habido algunos en observación, pero que han sido dado de alta. En este momento, por ahora, no hay ninguno ingresado, ojalá sigamos así. Y las autoridades sanitarias se están desplazando al lugar y están en contacto con la dirección del IESPA para iniciar la investigación del posible origen del brote. Por responsabilidad debemos ser cautos, debemos ser precavidos antes de afirmar cuál es la posible causa. Se está investigando, se van a tomar muestras, se está ya trabajando en un estudio bacteriológico para ver la causa de esta salmonellosis. Y también quiero decirles que, lógicamente, tras la investigación, si existiera algún tipo de responsabilidad, tomaremos todas las medidas correctivas, tanto legales como de salud, respecto a la gestión de estos productos. Y, lógicamente, exigiremos, si cabe, cualquier tipo de responsabilidad, así como consecuencia de la investigación, así se derivara.